¿Qué es romper con el paradigma? ¿Qué es romper con el paradigma de cómo nos han enseñado que se debe educar en las aulas? Es decir, ¿cómo hacemos para que los alumnos que tienen distintas inquietudes al día de hoy, que van evolucionando, que las generaciones cambian porque tienen acceso a distintas herramientas a las que tenían estudiantes 10, 20 y 30 años atrás, ¿cómo hacemos que ellos puedan tener acceso al conocimiento, pero de la forma en que ellos están acostumbrados, con las herramientas a las que están acostumbrados a utilizar? Eso es una innovación educativa y que no debería de dejarse de trabajar, porque cada cierto tiempo va habiendo nuevas generaciones con nuevos retos y nuevas inquietudes. ¿Qué es romper con el paradigma? Que haya un liderazgo, en este caso puede ser el director de la escuela, del plantel, quizá los directores de área, quienes primero tienen que estar convencidos del porqué de innovación y entonces hacérselo saber a la gente que está dando clases y a los docentes que participan. Si el liderazgo no está convencido, va a ser muy difícil que el equipo de trabajo, los colaboradores puedan convencerse. Y por otro lado, hay que mostrar evidencias. Hay que mostrar las evidencias que han funcionado en otros colegios, en otras instituciones, quizá de otras partes del país o del mundo. Al mostrar evidencias y demostrar que funcionan esas innovaciones, es como otras personas pueden aceptar el cambio o la apertura a una innovación constante en la educación. Número uno, el que las personas están acostumbradas a trabajar de una manera y es difícil convencerles a que cambien la manera de trabajo. Número dos, hay personas que, hablando de herramientas tecnológicas, tienen cierta limitancia o no tienen un deseo de poder utilizar las herramientas porque piensan que eso va a confundir más su trabajo. Y número tres, quizá es que, además de esta limitancia tecnológica, también no estén adecuados los espacios para poder fomentar justo esta innovación. Esos me parecen serán los principales retos. Número dos, quizá es que, además de esta limitancia tecnológica, también no estén adecuados los espacios para poder utilizar las herramientas tecnológicas,